Por cierto que también se aprobó por unanimidad reformas a la ley general de control de tabaco, con lo que queda prohibida pues todo tipo de publicidad y patrocinio de cigarros, además de que se declaran espacios libres de vapeo, los estadios, áreas de concertos y culturales. Se buscan proteger los derechos de los no fumadores y que puedan convivir en espacios cien por ciento libres de humo de cigarros convencionales y emisiones de dispositivos electrónicos. El senador del PRD, Juan Manuel Fósil, respondió a los señalamientos del subsecretario Hugo López-Gatell en el sentido de que obstaculizaba la reforma. Ahora resulta que soy el culpable, según él, de que la ley del tabaco la hayan bajado los propios de Morena porque ellos son los que están, los que tienen el control de las minutas. Yo no tengo nada que ver con ninguna empresa particular en lo absoluto y lo único que estamos defendiendo es la libertad de asociación, la libertad de empresa de los ciudadanos que no sean afectados por el criterio de una persona como dice la ley.